Daishi es una chica que vive en una isla donde hay sirenas aunque no ha visto ninguna ya que se mantienen ocultas. Por otro lado conocemos a Chilu, un famoso cazador de tesoros que es experto en Kung Fu, pero lo que no saben es que también es un chico sirena y necesita darse baños de agua muy fría para mantener su temperatura corporal. Chilu viaja a una isla para investigar unas muertes de sirenas causadas por unas pastillas muy extrañas a las que nadie tiene explicación. Chilu entra en la librería de Daishi que al ver su pelo rojo y sobre todo la piedra brillante de su cuello decide tocarla, pero Chilu siente como un puñal y le dice que jamás vuelva a tocar su cuello. Daishi le pregunta si es un ladrón pero Chilu lo niega y le dice que es nuevo en la ciudad y está buscando libros de sirenas. Chilu se aparta cuando Daishi intenta tocarlo y desaparece sin que ella se dé cuenta lo que enfada su alma. Descubrimos que la piedra del cuello de Chilu es una lágrima de sirena que la reina sirena le dio antes de que sus padres murieran. Chilu va al gimnasio buscando pistas pero unos hombres no le dejan escapar porque creen que es peligroso. Entonces un chico llamado Chen se da cuenta y finge que está peleado con Chilu para conseguir escapar de los matones. Chen le dice que es un detective y también está investigando las muertes, pero Chilu es un lobo solitario que no quiere compañeros. Más tarde Daishi va al hospital porque le pica la espalda y su médico descubre que tiene una rojez como la de un pez o incluso de una sirena, pero no le dice nada porque el médico trabaja para los malos. Después Chilu visita un acuario enorme donde Daishi le está haciendo caras a unos delfines pero Chilu nota que están muy nerviosos. Los delfines se vuelven locos y golpean a Daishi dejándole inconsciente. Chilu enseguida se tira a la piscina y Daishi lo mira como si fuera su ángel salvador. Chilu consigue rescatar a Daishi que escupe todo el agua de sus pulmones y mira con amor a Chilu que es muy frío con ella. Daishi le cuenta a Guyan que ha conocido a un hombre misterioso y Guyan le pregunta si le gusta, pero Daishi nerviosa lo niega porque nunca se ha enamorado aunque esta podría ser la primera vez. Mientras tanto Chilu mira el mar en busca de sus amigos sirenas y por la noche va en busca de pistas y Daishi se lo encuentra y lo persigue hipnotizada por su olor hasta que un hombre con una máscara la arrastra a un lugar escondido y le dice que es la elegida. Daishi no comprende pero cuando se da la vuelta el hombre ha desaparecido. Chilu entonces habla con el creador de las pastillas y le dice que tiene unos efectos secundarios muy peligrosos y una vez que la tomas no puedes parar. Mientras tanto Daishi se muerde el labio pensando en Chilu y en la lágrima de su cuello y cuando va a una conferencia se encuentra Chilu, el cual dice que las sirenas no existen para pasar desapercibido en la isla y Daishi no cree que esté diciendo la verdad pero aún así le dice que lo admira. Entonces un profesor intenta impresionar a Daishi y Chilu celoso enseña un selfie con animales extraños que solo podría haber tomado si es una sirena. Guyan está tan impresionada que lo invita a seguir la investigación con ella y Daishi se pone celosa. Entonces los cuatro se reúnen y las miradas de Chilu y Daishi explotan de amor. Chen se va a sentar junto a Daishi pero Chilu le echa una mirada asesina para que se aparte de ella. Chilu siente el olor de su amada y cuando Daishi busca su medicina para el mareo un bache hace que estén más juntos y sus corazones lloran de amor y Chilu le pone el cinturón de seguridad para que siempre esté protegida. Los dos se quedan solos y Daishi le pregunta por qué parece tan frío si tiene una linda sonrisa y los sentimientos de Chilu cambian por completo. Después esa noche entran con un bote a mar abierto y Chilu libera unos peces florecentes que estaban sufriendo y cuando parece que han muerto reflejan todo el mar haciendo que sonrían e iluminando el brillo de sus ojos cuando se miran. Tras despertarse Chilu la mira con amor y Daishi le hace una foto en secreto pero al llegar a su casa su padre le dice que estaba preocupado por ella. Daishi le responde que estaba haciendo cosas con un chico lindo y al ver el pelo rojo de Chilu lo invita a cenar. Vemos que su padre es muy amable con Chilu en público pero cuando Daishi se marcha se convierte en otra persona ya que conoce la verdadera identidad de Chilu el cual le dice que de verdad ama a su hija y el padre de Daishi le responde que lo estará espiando. Después se va a una habitación a solas con Daishi donde le cuenta que nunca ha conocido a su madre y Daishi siente pena por él. Pero de pronto escuchan un golpe y descubren que han robado a su padre que está en el suelo junto a unas pastillas. Daishi lo lleva al hospital corriendo y Chilu la consuela y llama a Chen para investigar el robo. Daishi pasea por el hospital y descubre que un hombre la está persiguiendo. Entonces las luces se apagan y cuando parece que la van a secuestrar se choca con el Dr. Sue que salvó a su padre. El doctor les dice que las pastillas la han dejado en coma y está luchando por su vida. De camino a casa Daishi ve unos peces de oro que pueden hacer realidad tus deseos y aunque Chilu cree que es una tontería le regala los peces para que se cumpla el deseo de que su padre se recupere y Daishi vuelva a estar feliz. Sin embargo muere otro hombre debido a las pastillas y la policía sospecha que ha sido Chilu ya que fue el último hombre que lo vio con vida. Por ello Chilu corra hacia Daishi y descubrimos que fue ella quien lo delató a la policía. Daishi le dice que fue un error pero no acepta sus disculpas y su relación se enfría. Daishi se siente herida pero Chilu le dice que es peligroso ser su amigo porque la gente de su alrededor acaba muriendo pero a ella no le importa porque morir a su lado sería un orgullo. Entonces Daishi se queda hipnotizada con el agua hasta que Chilu la interrumpe y le dice que tienen que ir a buscar un bote de pastillas que está bajo el mar. Daishi le confiesa que le tiene miedo al mar y Chilu le dice que la protegerá. Los dos se meten al mar junto a Chen que encuentra el bote de pastillas pero vemos que Chilu está atascado con una piedra y como no vuelve Daishi se tira al agua en su busca. Poco a poco Daishi se queda sin oxígeno y está a punto de ahogarse pero Chilu consigue llevarla a tierra. Chilu le presiona el pecho y le hace el boca a boca con una mezcla de miedo y amor que al final consigue sacar el agua de sus pulmones. Chilu descubre que Daishi sacrificó su vida para intentar salvarlo y se emociona. Daishi se recupera pero al escuchar que Chilu le ha hecho el boca a boca se siente tímida y se golpea en la pared. Daishi descubre que Chilu le ha puesto los peces que le compró y Chilu habla con su confidente mientras un hombre encapuchado entra en su casa. Daishi entra al despacho de su padre para buscar pistas y de improviso aparece Chilu que quiere besarla. Pero de pronto un hombre intenta golpearla y Chilu lo detiene y se pelea a muerte con él. Vemos que se dan abrazos de todo tipo pero de pronto el hombre saca un cuchillo y le hace una herida a Chilu que consigue escapar. Daishi le cura con cariño y Chilu le dice que su padre no se desmayó por las pastillas sino que alguien lo atacó. Daishi le dice que es imposible porque su padre no tiene enemigos pero resulta que en realidad querían matarla a ella por lo que Chilu se convierte en su guardián protector para que nada le pase. Chilu la sigue a todos lados y la protege de día y de noche aunque Daishi se cae otra vez y se siente humillada pero a la vez contenta de estar junto a Chilu. Después Daishi le da medicinas para su brazo herido pero no sabe muy bien cómo comportarse y se golpea en la cabeza. Entonces Daishi descubre que su brazo ya no tiene herida y le resulta extraño que haya regenerado tan rápido pero Chilu se pone nervioso y no le quiere dar explicaciones. Los dos se escuchan a través de la puerta buscando una gota de amor y después Chilu ve en las cámaras de grabación que el hombre que les atacó seguramente sea el Dr. Suen. El cual se acerca a Daishi disimulando ser buena persona y Chilu le avisa que tenga cuidado porque si hace daño a Daishi lo matará. Chilu siente celos de que el Dr. la toque y cuando Daishi se sienta junto a su padre sueña que un hombre lo acuchilla y se asusta por lo que necesita el contacto de Daishi que la consuela y deja que se apoye en su hombro. Chilu se pone nervioso y le pregunta a Daishi por qué no llora. Daishi contesta que es incapaz de llorar por lo que Chilu le da a su querido medallón que lo tiene desde que era pequeño para que se pase su tristeza y Daishi se emociona. Los dos se duermen juntos hasta que el médico los descubre y tose disimuladamente para que se despierten. Después Daishi descubre que la herida de su hombro ha empeorado y no entiende por qué. Mientras tanto Chilu va a investigar a la playa donde descubre que Daishi borracha lo está siguiendo en secreto y lo empuja hacia atrás para tocar sus labios. Pero Chilu la lleva a su casa y se para en la puerta de su habitación para que no escape por lo que Daishi lo llama pervertido y le dice que lo odian. Tras ello su padre sale del hospital pero cuando Daishi está distraída un hombre le pone cloroformo haciendo que se desmayen. Chilu va a su rescate y como ve al Dr. Sue con ella se pelea a muerte con él. Los dos se dan abrazos muy dolorosos y se miran con mucho odio pero Sue le explica que él salvó a Daishi y fue otro hombre quien la llevó allí. Chilu entonces le da las gracias por salvar a su amada pero cuando se da la vuelta Sue intenta tocar la lágrima de su cuello. Chilu le dice que no lo toque pero Sue le quiere ayudar y además le dice que cuida a Daishi y se siente tan inocente que le compra comida a un niño pobre porque quiere ser el mejor hombre para Daishi. La cual también piensa en Chilu y deciden ir juntos al acuario porque Daishi ha descubierto que han robado sus delfines. Los ladrones quieren venderlos al mercado negro para despedazarlos pero Daishi no lo va a permitir así que roban el camión donde están los delfines y los llevan a la playa. Una vez allí Daishi y Chilu los sueltan para que sean libres y los delfines vuelvan con sus familias. ¡Ay qué bonito! Entonces Daishi le dice adiós con pena y luego le dice a Chilu que es un hombre muy valiente y da gracias al mundo que esté con ella. Chilu le cuenta que de pequeño sufría bullying pero un hombre ciego le enseñó a defenderse y sobre todo a que debía ser fuerte. Daishi admira cada día más a Chilu que la mira todo el rato en el coche pero de la nada un hombre intenta acuchillarlo. Chilu se defiende como puede, los frenos no funcionan y cuando Daishi ataca al asesino también está a punto de morir. Entonces luchan por el volante pero el camión termina cayendo por una pendiente y antes de morir Daishi se quita el cinturón y se pone delante de Chilu para protegerlo con su corazón. Entonces lo llevan al hospital donde los operan de urgencia y cuando el doctor ve la lágrima de Chilu pone la mano cerca pero una fuerza superior lo repele y piensa que está borracho. Tras ello todas las heridas de Chilu se regeneran al momento y gracias a su sangre también ha salvado a Daishi. Entonces junto al doctor Sue persiguen al hombre que intentó matarlos y Chilu lo persigue como si fuera un Ferrari y además salva a un niño de unos matones gracias a una patada voladora que los deja soñando con BTS. Después tiene una cita romántica y Chilu le pide ayuda a Chen para llevar la mejor ropa y estar lo más lindo posible para Daishi. La cual le hace un regalo como agradecimiento por salvarle la vida y se alegra al saber que el doctor Sue y él son amigos. Después de la cita acuden a un festival de luces pero su amor es interrumpido porque un hombre los ataca. Chilu le da tremendo madrazo y se pone una máscara para entrar en una subasta exclusiva donde venden las pastillas. Sin embargo allí un hombre lo descubre y le enseña que ha secuestrado a Daishi y que mira a Chilu pidiéndole ayuda. Chilu le dice que si le hace daño lo matará porque ella es toda su vida. Entonces llega la policía de improviso y consiguen liberarlos pero ha sido un evento tan traumático para Daishi que su forma de ver la vida cambia. Daishi le dice que quiere hacer cosas que le dan terror y la primera es perderle el miedo al agua. Por ello Chilu se convierte en su profesor y le enseña a apreciar las profundidades del mar, toda la belleza que lo rodea y Chilu le confiesa que el mar es su verdadera casa. Después Chilu enciende unas velas y Daishi le dice que no esperaba que fuera tan romántico. Chilu incluso cuelga las llamadas porque en este momento no hay nada más importante que la sonrisa de Daishi. Los dos miran las estrellas y son felices pero al día siguiente un doctor le dice que la sangre de Chilu no es normal y es muy diferente a la suya. Daishi no le cree pero el médico le dice que Chilu es un monstruo y su corazón está podrido. Entonces Daishi anda triste sin destino y cuando un coche la va a atropellar Chilu la salva. Sin embargo Daishi le da la espalda porque siente que ya no lo conoce. Chilu no le dice que es una sirena pero sí que le confiesa que es un cazador de tesoros y Daishi cree que se acercó a ella para conseguir el dinero de su padre. Entonces los dos se mantienen separados pero en el fondo siguen pensando en ellos y Daishi incluso se mete en una piscina para sentir su presencia. Entonces Sue le da una toalla para que no se le vean las transparencias y aprovecha para acercarse a ella ahora que no está Chilu. El cual descubre que el padre de Chen es el creador de las pastillas que están matando a las sirenas. Chilu se cuela en su organización y cuando lucha con él se cae sin querer y Chen cree que ha sido Chilu quien lo ha matado. Chen se vuelve loco y le dice que ahora es su enemigo y le jura venganza. Chilu le explica a Daishi que él no lo mató y Daishi por supuesto lo cree y para aislarse de todo organizan una cita romántica y cuando se miran se dan ese dulce beso que convierte las tormentas de su interior en un precioso amor. Los dos se hacen novios y disfrutan de su compañía al igual que Chen y Guiyan que también son novios. Pero de pronto Guiyan se pone muy enferma por un virus extraño y la única forma de salvarla es con la lágrima de sirena de Chilu. Chen busca desesperado a Chilu y consigue electrocutarlo y dejarlo muy débil. Daishi le pide clemencia y aparece el Dr. Sue para enfrentarse a Chen y tras una intensa pelea Chen lo acuchilla en el pecho quitándole la vida. Entonces Chen mantiene atrapado a Chilu en una piscina con láseres mortales pero Daishi consigue escapar y descubre a todas las sirenas que hay en la isla. Daishi se convierte en su jefa mientras que Chen quiere atraparlas a todas y quedarse sus poderes por lo que instala un dispositivo de ruido para cazar a todas las sirenas posibles. Además los secuaces van a por ellas pero Daishi las lleva a un lugar escondido donde piensa en un plan para escapar al agua. Daishi siente vergüenza por su cobardía pero una abuela le dice que incluso la reina sirena también cometió errores. Mientras tanto Chilu ruega que Daishi no lo ayude porque es una trampa pero Daishi toca el medallón que le regaló diciendo que lo salvará. Tras ello Chen aparece en un barco con Chilu de rehén y los secuaces meten a todas las sirenas en el mar donde el ruido del dispositivo les está dejando sin cerebro pero Daishi con su último aliento consigue salir del agua. Chen observa a Daishi con unos prismáticos y le dice a Chen que solo podrá salvar a las sirenas si le da su lágrima. Chen se lo piensa pero luego se arrastra fuera del barco y nada hasta llegar a su amada Daishi. Chilu le dice que tiene que arrancarle la lágrima pero Daishi sabe que Chilu morirá si lo hace y no se siente capaz. Chilu le insiste y Daishi al final acepta pero le pide a Chen una última noche de pasión antes de ser torturados hasta el fin. Daishi observa sus preciosos ojos y recuerda sus momentos de amor con Chilu y le dice que en el acuario fue la primera vez que escuchó los latidos de su corazón que ahora son el sonido de sus sueños. Chilu le confiesa que antes no tenía miedo de morir pero ahora que ha conocido su mirada, sus ojos y su ser es lo que más temen. Por ello los dos se abrazan una última vez mientras Gujan recuerda sus bonitos momentos con Daishi y como prometieron poner su amistad por delante de todo y no hacerse daño. Entonces llega el día siguiente y antes de quitarle la lágrima ambos se dicen que se aman. Daishi le quita el diamante de su cuello y el cuerpo de Chilu cae sin vida por lo que Daishi llora intentando devolverlo a la vida. Entonces las mujeres vuelven a ser sirenas y Daishi se presenta en el barco de Chen llena de rabia dispuesto a matarlo pero de pronto aparece Gujan casi sin vida y le pide a Chen que libera a Daishi. Resulta que Gujan siempre ha sido un ser inmortal que ha estado protegiendo a Daishi desde que era pequeñita. Daishi por fin se acuerda de ella y le dice a Gujan que es la amiga más importante que ha tenido. Sin embargo Chen se niega a liberarla así que Gujan lo enfada diciéndole que no lo ama y que ya no quiere su ayuda. Chen se vuelve loco y amenaza con matar a Daishi pero de pronto aparece el delfín que Daishi liberó tiempo atrás y crea una tormenta que distrae a Chen. Daishi consigue tirarse al agua y gracias al poder que Chilu le ha dado Daisy se convierte en una sirena. Tras ello Daishi observa a su amado y los médicos le dicen que los órganos de Chilu están fallando poco a poco y no hay remedio para su enfermedad. Daishi lo lleva a su casa para cuidarlo y Chilu le dice que ha cumplido su sueño de vivir una vida normal y está contento de que Daishi sea su compañera de vida. Daishi llora de alegría y le entrega un delicado beso que fusiona la tristeza y el amor de sus almas. Los dos hacen bromas sobre su futuro y sobre cuántos hijos sirenas tendrán pero descubren que Gujan ha muerto en el hospital. Chilu consuela a Daishi que está muy triste y luego visita una última vez a Chen que está esposado e irá a la cárcel por asesinato. Después Chilu se reúne con Daishi en un acuario donde le da flores y le dice que si tuviera solo un día en el mundo lo pasaría con ella. Por ello Chilu se arrodilla y le pide matrimonio a su princesa Daishi que por supuesto acepta casarse con él. Los dos se abrazan antes de que Chilu muere y se van con una barca al mar para que Chilu esté acompañado de su familia acuática. Los dos hablan de lo mucho que se aman pero poco a poco el corazón de Chilu deja de brillar y tras decir su último te quiero Chilu muere en los brazos de Daishi que llora sin remedio y una de esas lágrimas se convierte en una lágrima de sirena. Entonces pasa un año y Daishi vuelve a la librería donde se conocieron y allí observa a un chico de pelo rojo limpiando la ventana. Daishi descubre que es Chilu pero no la recuerda. Chilu le dice que está esperando a una chica pero no sabe exactamente quién es y Daishi llora de emoción porque esa chica es ella. Porque tras morir Chilu volvía a nacer como humano y tienen todo este tiempo para volver a amarse y tener hijos. Porque hay amores eternos que son tan profundos que ni siquiera la muerte puede separarlo y en la vida brillan como el sol que aparece en los ojos de la persona que amas. Y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y recuerda que puedes seguirme en Instagram. Además te dejo más vídeos aquí que estoy segurísimo que te encantarán. Muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.